Aquí le vamos a explicar las contras que tiene un préstamo de la FHA. Consulte con varios prestamistas. Los prestamistas pueden, y lo hacen, establecer estándares más estrictos que los requisitos mínimos de la FHA. Es posible que tenga más suerte con un prestamista diferente si tiene problemas con un aprobado por la FHA. Siempre es una buena idea darse la vuelta. Límites de ingresos No se requiere un nivel mínimo de ingresos para un préstamo de la FHA. Solo necesita ganar lo suficiente para demostrar que puede pagar el préstamo. Los préstamos de la FHA están dirigidos a prestatarios de bajos ingresos, pero no está descalificado si tiene un ingreso más alto, como puede ser el caso con ciertos programas para compradores de vivienda por primera vez. Relación deuda-ingreso Necesitará una relación deuda-ingreso razonable para calificar para un préstamo de la FHA. Esto significa que la cantidad que gastan en todos los pagos mensuales de su préstamo debe ser un porcentaje relativamente bajo de su ingreso mensual total. Los prestamistas a menudo buscan menos del 31% de sus ingresos gastados en pagos de vivienda y el 43% o menos de sus ingresos en su deuda total. Esto incluye préstamos para automóviles y préstamos estudiantiles, además de su préstamo hipotecario. Pero es posible obtener la aprobación con proporciones cercanas al 50% en algunos casos. Contras explicados Seguro hipotecario La prima de seguro hipotecario inicial requerida puede aumentar el saldo de su préstamo y las primas mensuales de la FHA pueden costar más de lo que le costaría un seguro hipotecario privado. En muchos casos, es imposible cancelar el seguro hipotecario de los préstamos de la FHA, a diferencia del seguro hipotecario privado cuando alcanza un cierto umbral de capital. Límites de préstamo Es posible que la FHA no pueda proporcionar suficientes fondos si necesita un préstamo grande. La cantidad que puede pedir prestada depende del condado en el que vive. Puede buscar esa cantidad en el sitio web de límites hipotecarios de la FHA del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Nota importante Solo puede obtener un préstamo de la FHA para su residencia principal, la casa en la que vivirá. No puede usar uno para una casa de vacaciones o una propiedad de inversión. ¿Cómo obtener un préstamo de la FHA? Puede comenzar el proceso de obtener un préstamo respaldado por la FHA con un originador de préstamos local, un corredor de hipotecas en línea o un oficial de préstamos en su institución financiera. Analice sus opciones y decida el préstamo adecuado a sus necesidades. Tendrá que completar numerosos formularios y documentos y proporcionar una gran cantidad de información para obtener un préstamo de la FHA. Debe completar el formulario 1003, la solicitud uniforme de préstamo residencial y el formulario HUD 92900A. El anexo HUD va a la solución uniforme de préstamo residencial y deberá proporcionar su número de seguro social, verificación de empleo como talones de pago o formularios W2 y sus últimas dos declaraciones de impuestos federales sobre la renta. Llamé a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Oficina 239 440 4104. Celular 239 645 6017. O nos puedes escribir al correo sergiojrealtor.gmail.com. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.